Música Hoy hemos estado en el Distrito Naga, he estado acompañada por mi compañera concejal de Distrito Inmaculada Fuente la primera toma de contacto con nuestros comerciantes, nuestros autónomos y pymes que son el motor económico de la ciudad hemos puesto en valor sus propuestas, sus necesidades y desde luego desde la promoción económica desde la concejalía de Distrito vamos a poner en marcha todo lo que les haga falta para que quede claro que Santa Cruz, sus comercios, sus autónomos y pymes son comercios seguros en una ciudad segura Música